Con un segundo gol, producto de valores nuestros, y bueno, en el partido no pasaba mucho, era muy parejo y íbamos perdiendo ese cero. Creo que después, bueno, asumimos una poquita diferente ya en el segundo tiempo y empezamos a controlar nosotros el partido, empezamos a controlar un poco más el juego, yo se retrasaba. Trataron de cerrarnos los escultos del juego y nos costaba, pero bueno, nos costaba entrar, pero había un dominador ya en el juego, que éramos nosotros, una postura diferente, íbamos perdiendo claramente, entonces empezamos a ver de qué manera podíamos empezar a abrir los espacios. Y bueno, vino un empate y después creo, yo que nosotros en la búsqueda, de ver si podíamos ganar, y ellos realmente en la postura defensiva, a ver si no podían haber una contra que nos ganara. Entonces, el análisis del juego, pues, nosotros desperdiciamos media hora del primer tiempo, y después en el segundo tiempo creo que vieron un equipo con una postura del equipo que muestra la identidad del juego, muestra su personalidad, y bueno, nunca fácil, cuando vas perdiendo 2 a 0 visitante, contra mi equipo duro, poder repetirlo, la rueda de patado, y bueno, tener la posibilidad, tuvimos la posibilidad de, por lo menos, acercarnos a la victoria, no, 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 no estuvimos claros en los últimos metros, producto que también, y te se ha defendido muy bien con mucha gente, ¿no? Está muy difícil poder entrar, poder, pero, pero bueno, sacamos un, un resultado que acá, como había empezado el partido, eh, no, no sirve, y nos pone muy bien, porque nosotros tenemos que ganar los partidos que restan, tenemos que ganar el próximo, la próxima semana, después, de ahí ya se va a aclarar un punto más, que están en la pantalla, para nosotros.